Hola Paco Le, 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 le... Por Dios que la respetarás Llorando me lo pedía Por Dios que la respetara Yo viendo que me quería Yo de su cuerpo abusaba Ella casaba y sufría Y le indignó aquel beso que le di Y aquel beso le indignó Ya los tres o cuatro días Otro beso me pidió Y algo primero tendría Le hice pecar y peco Yo era malo y ella buena Le hice peca y peco Ella se murió de pena Del remordimiento yo De lo que hice con ella Oh 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 Gracias.